Ponce recibió el primer lugar en el renglón de prensa escrita en una serie de cuatro trabajos titulada No Más Violencia, publicado del 23 al 26 de agosto de este año en el Caribe, mientras que Mejía le fue otorgado el segundo lugar por su trabajo Víctimas Invisibles de la Violencia Machista, publicado el 1 de septiembre en este mismo medio. Es para la serie de reportajes del periódico El Caribe No Más Violencia, del periodista Miguel Ponce. Y el otro trabajo premiado en prensa escrita es Las Víctimas Invisibles de la Violencia Machista, también del periódico El Caribe, la periodista Feridia Mejía. Estos trabajos, tanto de Feridia como de Miguel, consideramos que tenían un esfuerzo grande de investigación, un buen enfoque de género. El primer lugar en la categoría de televisión resultó como única ganadora la periodista Susana Flete, de Informativos Teleantilla, con el trabajo Muertes Anunciadas, transmitido del 27 al 29 de junio de este año.